Porque saber conducir es muy importante, en Autoescuela Herrero te enseñamos con el material más actual y con un profesorado con experiencia demostrada. Infórmate, porque ahora impartimos cursos CAP de reciclaje, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, totalmente subvencionados, dirigidos a trabajadores o autónomos. Fechas de impartición 5, 6, 12 y 13 de octubre y 26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre. Telefono de información 619-83-6038, Autoescuela Herrero, calle Tenerías 6, Trujillo. El Leclerc Trujillo en la avenida de Extremadura siempre los más baratos y con el ahorro asegurado. Si encuentras el mismo producto más barato en otro establecimiento, el Leclerc Trujillo le abonan el doble de la diferencia. Un compromiso de Leclerc Trujillo. Somos los más baratos en la avenida de Extremadura 15 de Trujillo. El artículo 21, 22, 23 y 28 y 13 de la derogación de presa del artículo 13 referente al establecimiento de avalio bancario de confianza por importe de 600 euros para el artículo 31 y el artículo 31 que ha derogado en su abatado F, en el abatado género, en la letra F y en el abatado su punto. La primera fórmula que entre en contradicción con toda la norma realizadora del plan oficial del plan histórico se plantea una mayor expresividad para ayudar a cabo la aplicación de la normativa que regula toda la ordenación de la instalación de inauguraciones en la vía pública. De esta manera se trata de introducir elementos que realicen una mayor expresividad en la vía pública a todas aquellas personas que se edifican dentro de nuestro municipio, del sector de comercio y de la autoridad. Se ha introducido mejoras que garantizan una mayor expresividad, que van desde una mayor manifestación en el ámbito de las intervenciones, en el ámbito de lo que es publicidad, en varias, como he dicho precisamente y he introducido, cuestiones que planteábamos, problemáticas a la hora de determinar todos aquellos espacios donde había, comunicación de terraza que pertenecían a una zona que era constituida como una servidumbre de municipales, de parques de carreteras que son competencia municipal, o que son competencia del interconecto, y eso es un premio que no utiliza también de nuestra demanda para establecer a la idea de la vida que se planteaba. Hemos hecho mención de la construcción también a esa droga compresa de la ruta de la derecha, donde se establecía la necesidad de intercancía en favor al cambio de un porte de 10.000 euros para proteger el barrio o cartel publicitario, y ello con la finalidad de favorecer y facilitar, sido consciente de la situación económica, la eliminación de este tipo de avalos, para que al final solamente supone un tema o traga económica del pueblo, por lo tanto, la situación económica. En cuanto al tema del publicitario mediante cartel del grupo de Guadalajara, se han introducido elementos de trasequilidad siempre en coordinación, como no puede ser de otra manera, con todas aquellas normas de la superior, todo aquello que tiene que ver con materia de desigilidad, segundidad, incluso sigo, que eran nuestras características particularidades patrimoniales. Se han establecido, como decía, una diversidad en materia de la altura y distancia de la hora de proteger el programa y rótulo, y se ha introducido igualmente, se ha llevado con la empresa, la necesidad de referencia, y la necesidad de los voluntarios, y entonces, y entonces, y entonces, a la hora de llevar a cabo la notación de rótulos o carteles de arreglos del municipio. Asimismo, en todo aquello que afecta al plan especial del campo histórico, se han introducido reformas, o se han introducido mejoras, tratando de salvar nuestras normas que han regulado el plan especial del campo histórico. Pero siempre, abriendo mucho más el abrigo de los ciudadanos que se hizo en la primera elaboración, hemos establecido una vea cuarta y con más, que sirve en todo aquello que afecta a los materiales, colores, y con diario, a la hora de colocar todos los trabajos y demás elementos en la vía pública. Se ha incluido un elemento que nunca se había dado en nuestra localidad, pero que, independente, se han ido con muchos usos, como es la inclusión de la empresa, y la mecánica, que también se incorpora en la retrocesa. Se han introducido también otras mejoras, en todo lo que se refiere a la actuación de trabajos y trabajadores, estableciendo claramente esa accesibilidad también en distancias, y en estructura y en modelo, tanto de instituciones en una caixa que hay que tomar o no, de 6 metros o 8 metros, y adaptando siempre esa salida de emergencia para llevarlo a la seguridad de seguridad. Asimismo, se han introducido, como decía, elementos innovadores, que no se había dado el uso en nuestro municipio, y también se han introducido todas aquellas referencias a las funciones de corto de seguridad, donde igualmente se establece esa accesibilidad en la distancia de un metro, siempre respetando la normativa de accesibilidad y seguridad, porque, como decía el municipio, no podemos nosotros localizar más visibilidad, y así podemos garantizar que sea dentro de los municipios que nos marcan, dentro de las normas de largo superioridad. Hemos tratado de introducir en la misma una problemática muy habitual en nuestro municipio, como ha sido referente a espacios de aparato de climaización, y por toda aquella zona o vivienda que se encontraba dependiendo de la zona del plan especial, y por las vías que se encontraba ubicada para el plan especial, hemos tratado de establecer el mejor criterio de un alternativo, de una mayor necesidad, de bancar un antecedimiento fuerte, de tan malidad que lo que hemos recogido es la ubicación de esos aparatos bien en los parámetros de periodo, y en los aparatos bien en los parámetros de periodo se podrán establecer que la propia pachada siempre está actuando en unas condiciones éticas, por más que tener cubiertos con una celosía o con una cuestión ética. Así que hemos sustituido una opción que aparecía repetida de una forma que no tenía mucho sentido, y eso tiene que acabar con la cuenta y la condicional, dependiendo de los políticos, nos tuvieran que cumplir esa normativa, por lo cual es un poco probado, de tal manera que la barata de la condicional o los políticos judiciales no tendrán que acogerse a ninguna de las cuestiones que aparecían planteadas, por lo cual no tiene ningún sentido, que en un político en lucha se estableciera ese tipo de limitación. En cuanto a la rentación de licencias, como decía al principio, estas funciones de la economía, como la impresión de la Corte de los Aguavales, de 611 y de 2.000 euros, con el fin de establecer debido a las funciones económicas que nos da que está tomando útil a todo el sector de comercio y la actividad provocada por las situaciones y las limitaciones comunicas a las que se ven publicadas. Asimismo, hemos introducido dentro del apartado de infracción x-alcebre una serie de salones nuevas que se han apreciado una vez puesta en marcha la bonanza y no aparecieron revocidas, especialmente como es todas aquellas funciones en las que no hubiera habido licencia o autorización de ningún tipo que sea así centralizada, de tal manera que se trata de la barata de comercio, porque la ordenanza no quedaba eso. Esa es la medida, con lo cual es proporcional, que lo que sea declarable sea practicado, como le he decidido a un conjunto de medidas que lo que trata es de favorecer y facilitar la buena en marcha de los procesos de comercio y la teoría en nuestro público y que lo que se trata es de poner en valor todo lo que se se sondraba en el mundo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Nos propone el nuevo gobierno, para su aprobación en este tema, una propuesta de modificación de la ordenanza que regula los usos y las infracias en la vía pública. Bienvenida sea. La verdad es que es una ordenanza muy técnica, con una casuística enorme, en la que efectivamente a través de la comisión se ha ido sacrificando y se ha ido dando alguna idea. Aún así a nosotros nos sorprende la primera cuestión y nos cabe alguna duda que no gustaría que se nos pudiera resolver. La primera sería que pasa con el delfano, que se va a dar un paso a la facción, se va a dar por la elección de la acercación. Bueno, si igual ha tenido un punto que quedan desde nuestro punto de vista demasiado abierto. ¿Masado abierto? Me explico. Por ejemplo, si se queda la venida de la ocupación del espacio bajo, somos tales de la plaza menor. Bien, mientras que si trabajamos a la ley que impide semar en los establecimientos, hasta ahora, los oposidades están instalizando una visita para dejar cenicero, que yo lo quiero decir, para no esunciar la calle, para no tener que dejar las moririas en el suelo. Eso por un lado. Con respecto a la zona mayor, desde nuestro punto de vista no se ha contado bien. Se dice, en la zona de la plaza mayor, es decir, el criterio general será que en la dimensión de la straza van a orden con la fachada del establecimiento, efectuando en la plaza mayor, no debilitarlo, por tanto, decidimos que serán los servicios técnicos y serán acudirados por acuerdo de la alcaldía. A nosotros nos hubiera gustado que íbamos cerrado, que íbamos decidido qué parte de lo que nos conviene a la zona de las caracas que ya están ubicadas en el plazo mayor y no dejarlo más común del acuerdo de la alcaldía y que puede ser variado en el centro de la alcaldía. Eso por un lado. También sobre todo que están en tratamientos materiales en el plazo mayor, ¿qué va a pasar por existente? Es decir, si se va a prohibir o no se va a prohibir, en definitiva, bienvenida a la verdad en la que estamos en casi todo de acuerdo, en casi todo, porque además creemos que era necesario regular todas las asustidas que tenemos en la ciudad, que es amplia, pero queremos, con la que ver, recitarlo con el mandato. Nada más, muchas gracias a todos en la asociación, no el portavoz de los socios. Sí, gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Dice el dicho o referente de estado de rectificar y en este caso, jamás de hoy voy a explicar una ordenanza que, si no recuerdo mal, se aprobó el día 26 de marzo del 2012 con el voto en contra del nuevo socialismo. En aquella ocasión, yo no me mostraba muy duro, pero sí decía que la sacaba la señora alcalde, el señor Casero, que estaba gobernando a toda la ciudadana y que estaba perjudicando a toda aquella persona que quisiera entender un poco de espíritu. Y tienen ustedes una ordenanza que estaba perjudicando a un más que la orden, o sea, estaba por encima de la norma todavía. O en unas meridas, como que hasta los 500 euros o dos mil euros, o, por ejemplo, otra también que yo criticaba en aquel momento bastante duramente que era la sustitución de todos y cada uno de los equipos de climatización que había existido en ese momento y que según la ordenanza estaba ejecutida pues había que ir por parte de la ciudadanía. Es decir, una propiedad en ese momento. Nosotros ya veníamos viendo para la situación de Turillo, para la situación del comercio, del pequeño empresario, del ciudadano, de a pie, digamos que esa ordenanza no va a hacer restringir aún más aquella iniciativa que pudiera haber por parte de personas jóvenes o tan jóvenes que quieran entender una actividad en la ciudad. Y nos abusimos a ellos. Nos abusimos a ellos porque queríamos que iban a los mexicanos como hacía así. Durante estos dos últimos años tenemos conocimiento, todos estamos aquí sentados y es que había muchas personas que queríamos preparar o hacer una iniciativa sin que la realización era de una manera había que gestionar un montón de documentos, había que esperar un montón de tiempo. Pero la gente cuando se plantea el hecho de poner una actividad, ya bastante tienen con poner el dinero, poner el uso a la iniciativa que vamos aquí al atentamiento que ponga a los tragos. Lo que tiene es ver esa actividad bastante abierta y que van a generar el uso para poderse aportar a los datos que vengan. Ahora, las dos tejadas cortamos desde sin invitar evidentemente. Y con esta nueva reforma oficial, esta modificación de la ordenanza se desinvita. Y tenemos yo que iría aún más todavía más de esto, agilizar todas las gestiones y facilitar. Y le pediría aún más, yo a cada persona que entraba por estas puertas para montar una empresa o hacer cualquier actividad, tenemos que hacer un seguimiento personal por parte de la administración y poner a su disposición el equipo técnico que tiene este indicamiento para ayudar a que esa idea pueda ser una realidad. Y yo creo que eso es importante y creo que con ello podríamos incentivar a esas personas que quieren montar un dinero porque quieren sacar su dinero y que quieren en este momento ponerse los supuestos a la verdad que el tema del trabajo y todos sabemos no sé si lo vamos en el último dato de desempleo de Uquilio. En este mes de enero tenemos 101 desempleados más en la ciudad de Uquilio. Así se aparecen hoy a las 9 de la noche. Eso nos tiene que llevar a reflexionar y nos tiene que llevar a trabajar en el sentido que estamos haciendo. Por supuesto ya ha salido la que vamos a contar con nuestro apoyo porque creemos que era necesaria esta modificación la habíamos teniendo hace mucho tiempo. Creemos también que no quiero ser validoso pero que ha vuelto y que ha vuelto que ver la oposición en este caso tanto que ustedes ven en el grupo socialista recordamos la famosa comisión de industria que se creó a propuesta del grupo socialista y que comenzó a trabajar y que dio unos pasos muy importantes y aquí se está viendo lo reflejado aunque acabo de decir que ya no hace meses sin reuniones y creo que deberíamos de poner en marcha esta comisión y que las personas que estén encargadas sigan trabajando en este sentido. Porque eso digo para mí es importante tener un proceso de actividad y un proceso de actividad de un equipo. ¿Cuál es la verdad de actividad que tenemos y a qué parte? ¿Por qué? Para tener información y para tener informado a todas aquellas personas que estén que están instalando un negocio de cualquier tipo de ayuda o subvención que pueda venir que nosotros tenemos conocimiento desde el propio del tratamiento y facilitarme ese negocio. ¿En cuanto a la mujer está así? ¿Dónde está así? ¿Me parece bien? Lo que se habla sobre todo de sombrilla me parece correcto que se habla en la banícola que no es de colores no utilizando todo el primario ¿Está bien? Sobre el rótulo tanto de la altura que ahora en 260 baja los rentes también es correcto el uso de gancho el material de la banícola de los diarios también me parece muy bien el de aquí santía ronce hierro acero madera cerámica metra kilatos que se llaman que son materiales aceptables y que para la energía que se puede poner en zona importante en el sitio como la zona fundamental la alimentación de la barata que bueno apunta a ustedes que se pueda hacer como pintura yo en alguna ocasión y viajando por ahí he visto que a mí se pone una especie de trachuelas para limitar y quizás son más efectivas porque la pintura puede ser que le tome dentro de lo que es el contexto o a mí su aspecto porque es el paso del tiempo en cuanto a las instalaciones de la barata de la regeneración eso por supuesto en un subrío que no se ha recitado una norma echa la norma a la cabeza porque yo no todo aquellos ciudadanos que tengan una barata de la condición de antes de la necesidad o en la ciudad del sitio no se lo conocemos porque habría que tenerlo me parece correcto que se pueda tapar con una industria en un gobierno que es un subrío y que resultó que en el un movimiento industrial me parecía absurdo el hecho de que fueran a ver a ciertos empresarios que hayan condicionado que estaban una serie de que pasaban que pasaban de los máximos que vivieron y que tenían que necesitar se producen eso ya me parece que era algo de disolio me parece correcto también la medida que está tomando bueno por otro lado hay algo que no me queda claro que nos tocamos en la prisión que eran aquellos inventos extraños que pudieran estar situados cerca de las distintas industrias si me permiten a lo largo de ustedes de la mano o cualquier otro producto que se venda dentro de la propia instalación y que se saque hay productos que se venda necesitas de apoyo en el que vemos donde la venda en el que vemos ciertos productos relacionados con la naturaleza yo creo que eso no viene bien en esta en esta de la indicación que yo creo que tenemos que hacer ahí más concretos es decir ¿se pueden permitir ciertas cosas? o no se tiene que permitir ciertas cosas porque no si no perjudica ni el tráfico ni la persona pues yo creo que eso se puede llevar se puede llevar los términos respecto a la distribución tanto en las medidas que se exigen a la hora de poner el alope yo creo que también está muy bien recogido el hecho de necesitar que tenga que tener su intervención 1.80 para el paso que es necesario para la vida pública y la distribución que se hace por parte de los técnicos y que también nos presentaron un paréntesis correcta en definitiva creo que es aquí creo que esta labor es una labor de todos y yo quiero entender también dentro de mi yo yo mi grupo y de eso también a mi grupo interna y creo que tenemos que seguir trabajando en este sentido para facilitar o para presencializar toda aquella actividad que se pueda poner en la ciudad nada más la señora por favor de Vito lo que hay sí bueno pues coincide con la que coincide las dos contadores en que la propuesta presidita y facilita el desarrollo de desempeño tanto que se encontre comer con la actividad o respecto la medida de la actividad no es cierto decir que la intervención porque para que una matividad municipal lo decíamos no es presiditar al máximo dentro de los límites que tenemos con esas normas de granos superiores más presididad segundas y esas normas que no han controlado la actividad de la vida por bien dando respuesta a cada uno de los propadores y a cada uno de los propadores de la vida o las mujeres de la vida en la vida en la vida en cuanto al cambio de la norma lo que hemos hablado de un derecho sobre la telepresión o de un cambio de matar una gente después de tal manera que no tenga en este ejercicio ni tampoco un peligro de la vacancia ¿por qué? porque la anterior ordenanza efectivamente tenía hasta siete dispositivos intransitorios en la que sacía referencia a temporalidad hasta cuatro años maturera sobre la vida y eso en dificultad en muchísimas ocasiones por el coste económico que se ponía a la adaptación lo que hemos hecho lo que hemos hecho es establecer de lugar todos los derechos transitorios establecer una disposición única los términos en que entrará realmente entre vigor y ordenanza será la adaptación automática a toda aquella que son regulados de la norma se va a denunciar sin que estar dentro de una adaptación por parte de un temporal porque nos parece que se le toca de mayor agilidad y no se ponentraba estableciendo distensiones como decía en cuanto a cuestiones que se planteaban respecto a la ocupación de soportales de la plaza mayor es una cuestión que ya viene limitada en el propio plan de la etapa autórico en un momento en un momento que ha como hacía referencia el portavoz de la ciudad a la colaboración de un cenicero que al final es un tipo de la etapa sobre el tratado de estar expresamente algo que en la teoría de la etapa no se parecía y como bien digo lo que se planteaba en la etapa es un tipo que lo que tiene incorporado en la compañía de una banca como es prohibir el examen de establecimiento que en muchas ocasiones se ha dado excepto en esta práctica o práctico y ha habido que intervenir y de colocación a la etapa en la propia ocupación de los soportes en cuanto a dimensiones de la plaza mayor es decir que todo ha ido a lo que se hacía la referencia por parte que se establece una distinción a la hora de educar a las trabajas en la plaza mayor plantear una función que en cualquier caso hacía referencia que quedaba a competencia de alta tía la dimensión del conocimiento pero lo que vemos que hay cualquiera comunicación de los repartos que no se lo sabe y que es competencia en la realidad pero también es verdad que hemos tratado de contemplar en la propia ordenanza todo ese trabajo que se había hecho desde la comisión con ese proyecto de imputación y reparto de terrazas y de todo de cara a que quedaría contemplado por dos cuestiones por un lado por el tema de referencia a esas modificaciones en las que se está trabajando por un plan especial del trato histórico y por otro lado para incorporar en el momento oportuno todo ese proyecto y llevarlo a cabo tanto de colocación como de ordenación de las trabajas en la plaza dependiendo de la zona en la que se puede cuidar es verdad que habrá que necesitar muchas cuestiones pero cuestiones que deben perciarse a partir de esas modificaciones puntuales del plan especial del trato histórico porque lo he dicho antes lo reitero malamente hemos tratado de establecer un proyecto hemos tratado de solucionar un problema puntual en la que en el cuarto será efectiva esa modificación en el lugar del trato especial del trato histórico mandando flexibilidad dentro de la verdad que está haciendo fórmulas que garantice una mayor flexibilidad de su aplicación pero que no contradiga el trato especial del trato histórico porque de otra manera estaríamos nosotros incluyendo entre fórmula y el tribunal en cuanto a las cuestiones que se han planteado por parte del portavoz del partido socialista referente con los factores de aduanas cuestiones en el conjunto de medidas que se han descuento tanto los agobaractos de manipulación con el tema de la habilidad de la traba efectivamente hay una serie de traba que más que el hecho de la traba existe el establecimiento que se ha planteado que se ha planteado ahora más tarde de alguna declaración del prensado que va a ayudar a esa comunicación militar que ha ocurrido el plazo de la inspección y si todo va bien en la apertura inmediata es verdad que se encontró a la hora de llevar a cabo una señalización de su comercio en su eta y ahí y ahí es donde hemos querido trabajar y donde hemos querido discutir para facilitar como decía y por fuera de elementos que no estaban incorporados como eran el hecho de tener una catedralia que no apareció revisto y luego introducido de tal manera que cualquier cartel pueda estar en una oza con dos puntos de luz como decía tratar de educar esa coordinación o esa compatibilidad entre los ejes de manfa y caracterizando la presidencia pero de manera coordinada con otra en una oza del casco especial perdón del casco histórico en cuanto a los elementos que hacía referencia al portavoz del pacto socialista y que exigió una posición de los panes en la propia comisión es verdad que en la propia ordenanza se planteaba una problemática que se se ha acabado con el límite el problema que nosotros encontramos en el límite lo ponemos en el pimentón de la vela con el amor ¿por qué el pimentón de la vela se puede estar ocupando la vela pública y por qué no puede estar dejado con el presa con lo cual lo que queríamos nosotros que a través de una declaración muy genérica la verdad es una cobertura que así se ha incorporado en el artículo 11 con una definición muy genérica de los objetos de tal manera que no es identificado elementos expresantes sino hacemos una referencia genérica de la acción de la referencia como son otros elementos objetos publicitarios o no o productos para venta publicados sobre eso de los puntos de establecimientos comerciales o colgados de su fachada y ese artículo 11 incorpora a ese acaso al final con la finalidad digamos de establecer porque es difícil de establecer un límite y lo que lo dijimos entonces lo que esperamos y ahora podríamos discutir el hecho de autorizar en un determinado elemento y otro por eso en la parte de la banca y en el artículo 18 el reintiendo a esa definición que se hace expresamente y muy general lo que hemos querido establecer expresamente es que cualquier elemento que no tenga que ver con el carácter expresamente definido necesite la previa autorización de la comisión de seguimiento y el plan especial y al mismo tiempo incorporamos la política de establecimiento de cuadro que lo ha hecho decidido que el artículo 11 se va a hacer dentro de la banca sobre la república por eso es muy difícil establecer el límite es muy grande que se haga todo tipo de productos que no debo la competencia por lo cual será el proyecto electo y también una realidad que debe quedar desfilada en cuanto hacemos esa negociación de prácticas con el hecho está muy adelantada en el mercado de electo a las oficinas de las geoparísticas que se está trabajando por parte de los compañeros de los municipales y en la edad y tenemos que ser una realidad y yo no quiero tener nada de ver de la dirección es decir que el proyecto de las unidades de la medida que se incorpora dentro del mercado municipal no tienen una finalidad de control y de extrema sino más bien de poner en barro cualquier punto se puede conectar la realidad a la mano Segundo con la intervención se ha podido directamente así es la acción de brevemente Miren nosotros lo que tenemos es que esta ordenanza tiene la voluntad para ejercer el tiempo no ocurra como como la ley de educación que dice el mismo depende de qué gobierno para entender que el hombre está esto es que hay una ley buena con una capaz de regular de la gente que pone cuando sirve y tiene utilidades y nosotros lo que vemos de la gente que tiene que se ve que hay ciertas cosas que se ven demasiado bien y la pobre también no diré que esto nada pero nos gustaría que que no que haga la luz de esta cosa y le explico vamos a tener pruebas vamos a tener pruebas con carácter general eso quiere decir que ya no vamos a dar más licencias que las que están como se revisan anualmente vamos a no sé que la ordenanza queda muy abierta que simplemente decimos eso y que vamos a apoyarla por supuesto que estamos de acuerdo y que esperemos que no sea una ordenanza acordeón que dependiendo de quién nos gobierne pues se amplíe o se reduzca porque entendemos que Trujillo necesita este tipo de ordenanzas ya que ha habido una especie de acuerdo entre todos y un trabajo de los tres grupos políticos pues vamos a ponerla en valor y vamos a esperar a que funcione efectivamente se aprobó una parece que no era buena vamos a ver si esta no funciona nos demos un tiempo y que perdure nada más y muchas gracias señor portavoz del grupo socialista si gracias señor alcalde bueno respecto a lo que decía la portavoz del partido popular totalmente de acuerdo en carácter retroactivo de la misma y la aplicación inmediata yo creo que es necesario y no podemos andar con chiquitas como se suele decir yo creo que tenemos que aplicarla desde ya mismo y lo que decía anteriormente vamos a tratar de facilitar a la gente que tenga una iniciativa un proyecto vamos a tratar de facilitarle las cosas por otro lado y me gustaría y yo ya se lo he hecho llegar también a la portavoz del partido popular que comenzara la comisión comenzara nuevamente a trabajar creo que es importante esto ha sido un pequeño paso mínimo paso que se ha dado creo que es importante debemos de comenzar nuevamente reactivar nuevamente la comisión hablar de problemas generales que tiene la industria en Trujillo que yo creo que es importante no en lo específico si en lo general que yo creo que existen muchos problemas todavía y que podemos darle cierta solución por parte del ayuntamiento aunque no tenemos la varita mágica pero si es cierto que se pueden hacer políticas que ayuden en este caso y por otro lado también y bueno se ha comentado en más de una ocasión la puesta en marcha de ciertas ayudas al sector del comercio y de la industria no sé que tendrán ustedes pensado si están trabajando en algo sobre este tema o si va a ser la propia la propia comisión la que pueda tratar este tema los tres grupos políticos y llevar a cabo una serie de medidas que pudieran ayudar en este aspecto yo creo que sería interesante con las aportaciones de los grupos políticos que se hicieran si dieran ciertas ayudas al sector del comercio que en estos momentos lo está pasando muy mal baste decir que tenemos que tratar de ayudar desde la administración local porque lo que es desde la administración general del Estado nos están avasallando la última medida del señor Montoro compañero suyo es subir el recibo de autónomo un 20% en particular yo como empresa estaba cotizando 256 euros mensuales y el último recibo han sido 314,50 es decir esto es lo que están ayudando desde la administración general bueno pues todas esas deficiencias que están pagando tanto los autónomos como la clase obrera en estos momentos a veces desde la misma administración local valga la redundancia podemos hacer algún tipo de ayuda a favorecer a un sector que en estos momentos está pasándolo bastante mal nada más muchas gracias señora portavoz del equipo de gobierno por perfilar algunas de las cuestiones que se han planteado lo decía en la anterior intervención será necesario perfilar esta ordenanza por supuesto una vez que esto no deja de ser un paso lo he dicho transitorio para garantizar y facilitar la flexibilidad puntualmente en tanto en cuanto se haga efectiva esa modificación puntual necesaria del plan especial del casco histórico estamos limitados por lo estricto y lo restringido que es nuestro plan especial del casco histórico y ahí se está trabajando ya en dos artículos fundamentales para todas esas cuestiones que planteaba el portavoz de Izquierda Unida en cuanto a la cuestión que planteaba respecto a si establecemos una provisión de carácter general a la hora de autorizar o no más terrazas o a la cuestión de que vamos a tener una problemática con el tema de las terrazas vinculadas a la hostelería es que la problemática ya existía y la problemática venía ya por el hecho de que en la propia ordenanza no se establecía quién podía establecer una terraza de ahí la necesidad de vincular evidentemente que las terrazas vayan vinculadas a los servicios de hostelería y los servicios de hostelería yo creo que todos sabemos cuáles son bares restaurantes entiendo que eso es la hostelería no es una tienda multiuso no es un servicio puntual que preste otro tipo de servicio creo que ahí coincidiremos todos que todos tenemos claro lo que es el servicio de hostelería y que se hacía necesario también vincular las terrazas o que la terraza fuera vinculada a ese servicio de hostelería en cuanto a esa cuestión a la que hacía referencia de si autorizamos no autorizamos o vamos a dejar de autorizar con esa precisión y esa matización que aparece en la ordenanza haciendo referencia a ese carácter general es decir no hagamos una interpretación estricta nosotros de la norma el carácter general y con carácter general digamos que es una expresión que se utiliza en muchísimas normativas y en todas las normativas estableciendo con carácter general para establecer excepciones el carácter general al que nosotros nos hacemos referencia viene perfectamente matizado y por eso se les entregó el plano que viene adosado al final estableciendo las distinciones según las zonas sean peatonales no peatonales tengan 6 metros o 8 metros o garanticen la evacuación o no y ahí aparecen claramente establecidos cómo se autorizan las terrazas y voladores dependiendo del ancho de la zona esa autorización a uno o ambos lados pero siempre garantizando como decía tanto la accesibilidad como la seguridad porque en cualquier caso todas y cada una de las medidas que se han establecido y se han incorporado garantizan la flexibilidad pero también tenemos que garantizar la seguridad y la accesibilidad en cuanto a las cuestiones que se plantean por parte del portavoz del Partido Socialista a la que se hace referencia bueno que si tenemos pensado adoptar algún otro tipo de medida de cara a favorecer todo lo que es el sector del comercio y la hostelería en materia de bueno de algún tipo de bonificación fraccionamiento yo me adelanto y quiero anunciarle que por parte del equipo de gobierno se va a llevar a cabo pues esa constitución de una mesa sectorial del comercio que creo que es muy necesaria en nuestra localidad con el fin de dar participación directa a todo el sector del comercio y la hostelería y así escuchar de primera mano de una manera activa todas y cada una de sus necesidades para nosotros llevar a cabo todas aquellas soluciones y alternativas que den respuesta a la problemática que les pueda surgir en cada momento y también estamos barajando algún tipo de medida desde el punto de vista de lo que puede ser fiscalidad como pueden ser bonificaciones y fraccionamientos en pagos de determinados impuestos que estimamos que son necesarios debido a la situación aunque también es verdad que ya pusimos en marcha algunos como fue la supresión del pago de la licencia de apertura a todos los establecimientos de nuestro municipio en definitiva seguiremos trabajando de una manera decidida y firme por seguir mejorando el sector de comercio y la hostelería en nuestro municipio facilitando como no puede ser de otra manera y favoreciendo el establecimiento perdón favorecer a todos aquellos que ya están establecidos y garantizar el establecimiento de nuevos comercios y hoteles o cualquier otro tipo de servicios relacionados con este ámbito que mejore la economía en nuestro municipio nada más bueno yo creo que un debate importante si me permiten voy a hacer alguna apreciación porque hay cuestiones en las que bueno muchas veces el portavoz del partido socialista dice que los políticos no término dentro del cual yo lo incluyo ya evidentemente los políticos no hacemos las cosas lo suficientemente bien como para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y a veces es verdad tiene usted razón a veces nos perdemos nuestras batallas peleas y otras veces como hoy pues somos capaces de dar ejemplo de que podemos hacer las cosas bien y de que la mayoría por no decir todos los 13 miembros que se sientan en esta sala trabajan en pos del beneficio de la ciudad que en definitiva lo que yo creo que mayoritariamente queremos y por lo tanto yo creo que hoy es un buen empiece como decía aquí alguno queda muchísimo más por hacer pero es un buen comienzo de una tarea que debemos emprender porque coincidimos en algo más en la parte de todo lo que hemos estado haciendo hoy aquí y es que el sector servicio es uno especialmente de la hostelería destinado al turismo es uno de los ejes fundamentales de nuestro desarrollo social y económico y eso tomando unas medidas a veces más acertadas otras veces más desacertadas pero yo creo que mayoritariamente siempre buscando la mejoría y el futuro de este sector en nuestra ciudad pues vamos avanzando y vamos consiguiendo algunas cuestiones importantes creo que partimos de una situación complicada ustedes son conscientes lo primero que se hizo en esa comisión que se constituyó fue la de un censo de actividades que había en la ciudad una tasa importante de actividades y muchas de ellas sin licencia con lo cual eso es un problema que cualquier normativa que aprobáramos que cualquier normativa que aprobáramos iba a afectar incluso a las que ya estaban establecidas anteriormente porque muchas de ellas querían tener su licencia pero para para conceder la licencia en la actualidad no podíamos contar con la normativa de cuando ellos abrieron el negocio o cuando la solicitaron y no se les tramitó o sea con lo cual yo creo que un paso importante de esta norma que ha sido destacado por todos es que a partir de ahora lo que haya de aquí para atrás ahí está se irá regularizando conforme a una nueva normativa pero no se exigirá que nadie se adapte a una normativa que sea mucho más exigente de lo que lo era cuando en su momento estaba no habrá unos plazos como había anteriormente yo creo que la normativa que se hizo en el 2012 pues era una respuesta lógica a un problema de lasitud que había anteriormente es decir hasta ahora en nuestra ciudad pues estábamos acostumbrados a en muchas ocasiones jugar a una política de hechos consumados habría un establecimiento un determinado negocio y no se cumplía nada o ninguna de las normativas que había anteriormente porque muchas veces ni tan siquiera se sometía a trámite la preceptiva licencia se hizo una normativa que intentaba conjugar y poner en valor el valor patrimonial de nuestra ciudad con el cumplimiento de unas determinadas normas de seguridad que además de seguridad y de garantías urbanísticas que otras normas superiores a las propias municipales garantizaban yo me gusta hablar muchas veces coloquialmente incluso aunque sea el pleno muchas veces cuando los ciudadanos se dirigen a nosotros pues nos dicen que bonita está tal ciudad en esta ciudad no ven ni un aire acondicionado por la calle aquí los letreros son todos iguales y no quiero dar el ejemplo de ninguna pero podría poner cientos de nombres pues evidentemente esas ciudades están como están porque durante un tiempo se ha venido aplicando una determinada política que ha llevado a esa situación una política que tiene que conjugar muchos intereses se ha dicho aquí por parte de los portavoces que es una terraza por poner un ejemplo y aquí se ha delimitado que es una hostelería no una tienda multiuso si alguien viene a solicitar una licencia de apertura de una tienda multiuso y porque va a vender coca colas y bocadillos nos pide que le autoricemos a poner tres mesas y se lo denegamos vamos a tener que escuchar que es porque no facilitamos a los empresarios que quieran establecerse en la ciudad claro yo lo que quiero decir es que es que es muy difícil la conjugación de determinados intereses velando además por un interés común yo entiendo que cada uno tiene el interés de sacar el máximo beneficio en su negocio pero se tienen que dar cuenta que en el ayuntamiento lo que intentamos de manera permanente no es que no logren el máximo beneficio sino que haya una igualdad de condiciones para todo el mundo para poder competir desde unas mismas desde unas mismas normas ¿no? y eso es de lo que de lo que se trata yo estoy convencido yo estoy convencido que la modificación puntual del plan especial de protección del casco histórico es fundamental para que podamos avanzar en este camino en esa línea nosotros veníamos trabajando recuerden que propusimos algunas modificaciones para que se pudieran establecer más negocios había restricciones al establecimiento de negocios en el casco histórico de la ciudad no era posible con la normativa que teníamos el establecer ningún negocio con reproducción sonora en el casco histórico de nuestra ciudad lo que es la zona de especial protección del casco histórico de nuestra ciudad se modificó se planteó y en esa línea es la que venimos avanzando y es la que nosotros queremos seguir trabajando hay un elemento importante que hemos destacado y que ustedes lo saben que a lo mejor se puede hablar en el tema de presupuesto es un compromiso que solucionemos no solo lo que es la delimitación de las terrazas sino el cerramiento que es otra petición de los empresarios hosteleros el cerramiento con toldos y para la época de invierno y otoño de algún tipo de elemento que permitan que las terrazas puedan cerrarse cubrirse y ser usadas también durante esa época va a haber una partida en los presupuestos ustedes ya lo saben destinada exclusivamente a ese fin y bueno yo creo que cuando hablamos de la necesidad de agilizar los trámites se hizo y no gracias a una normativa local sino gracias a una normativa superior que es la famosa comunicación previa ahora lo que es cierto es que se encuentra las dificultades de las normas que muchas veces aprobamos la comunicación previa supone que un empresario viene solicita firma una declaración responsable que cumple unos determinados requisitos se da por bueno el negocio se abre los técnicos van a visitarle en un espacio de tiempo y si no cumple hay que cerrarle el local y fíjense cuando un local está abierto y lleva tres meses funcionando que vayamos y le digamos que se lo tenemos que cerrar o sea yo insisto insisto y de verdad pido públicamente y lo ha dicho el porto del partido socialista los servicios técnicos de la casa están a disposición de toda aquella persona que quiere iniciar una actividad y es más fácil venir previamente esta es mi idea que es lo que necesito que es lo que puedo hacer y así evitaremos que a posteriori podamos encontrarnos con sorpresas que luego jugando una política como he dicho anteriormente de hechos consumados nos llevan a todos a tener que jugar un papel que no es el que quisiéramos que nadie de los 13 que se sienta aquí se levanta pensando vamos a cerrar un local vamos a abrir otro o vamos a beneficiar a uno y vamos a perjudicar a otro la intención es que mayoritariamente se vaya en ese sentido y con respecto a la cuestión del comercio ya ha avanzado la portavoz del equipo de gobierno la puesta en marcha de una mesa sectorial del comercio de la que formará parte la oposición hay un plan de formación fundamentalmente y modernización concedido por la EOI que ha empezado a funcionar esta semana pero ese plan tiene que complementarse con una serie de medidas en las que evidentemente es un plan transversal que afecta muchas cuestiones tendrá que estar representada la Concejalía de Obras la Concejalía de Servicios Públicos porque si vamos a cometer mejoras en la iluminación de nuestra ciudad pues evidentemente a lo mejor en las zonas comerciales hay que tener una determinada hay que hacer unos determinados esfuerzos pero un determinado tipo de iluminación porque a lo mejor hay que embellecer o peatonalizar determinadas zonas comerciales y ya les avanzo también que una de las cuestiones que vamos a plantear a la última línea de subvenciones de ADICOM en este programa operativo será una serie de cuestiones que van a ir destinadas fundamentalmente a mejorar toda la cuestión de comercio para la adquisición de elementos y de algunas cuestiones que considero básicas también en esa mesa se pueden estudiar cuáles son como ha dicho la portavoz las mejoras que se pueden hacer en materia de fiscalidad incluso barajar la opción de tener una pequeña línea de subvenciones que favorezcan sobre todo la modernización porque creo que esa es la línea no se trata de que nosotros demos ayudas para mantener un negocio si no funciona sino que mejoremos para que ese negocio que funciona regular pueda funcionar bien y esa es la línea en la que evidentemente se viene trabajando se somete a votación la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones de la vía pública de Trujillo votos a favor abstenciones en contra se aprueba por unanimidad tercer punto de orden del día propuesta de modificación ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público fianza por obras tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno se somete la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público y en concreto se determina la derogación de la actual disposición adicional única de la mencionada ordenanza el propósito de esta modificación no es ni más ni menos que establecer un criterio objetivo que no existía en la ordenanza y que planteaba una serie de inconvenientes a la hora de proceder la devolución de fianza hasta ahora se establecía en el caso de las devoluciones de las fianzas aunque sí es verdad que se hizo una modificación de las mismas anteriormente fianzas se pedían por todo tipo de obras posteriormente y con la modificación que se trabajó por parte de este equipo de gobierno las fianzas se limitaron únicamente a todas aquellas obras que supusieran una afección de la vía pública es decir todas aquellas que supusieran una serie de deterioros o daños en la vía pública ocurría que la propia ordenanza no establecía expresamente un criterio objetivo como digo y digo criterio objetivo porque se establecía a la hora de informar esas devoluciones de fianzas se planteaba la problemática siguiente en aquellos supuestos en que por parte de los servicios técnicos se comprobaba que el proyecto que se había ejecutado en las obras no se adecuaba a la licencia automáticamente se informaba de manera desfavorable cuando son dos cosas completamente distintas es decir la fianza garantiza el estado de la vía pública y lo que hemos introducido es este criterio es decir establecer las devoluciones de la fianza siempre y cuando no haya habido una afección a la vía pública con independencia de que el proyecto ejecutado se ajuste o no a la licencia porque es una cuestión que no es propia de este ámbito sino que es de disciplina urbanística nada tiene que ver una cosa con otra por eso la necesidad de recoger y matizar esta cuestión en la ordenanza por lo tanto las devoluciones de fianza ahora se harán de una manera automática siempre y cuando se compruebe por parte de los servicios técnicos municipales que no existe el deterioro como digo de la vía pública sí que se ha introducido un condicionante técnico que se hace necesario porque todas aquellas fianzas que como decía supone zanjeo de la vía pública parece que el hecho de la determinación de esos de perfectos requiere de una temporabilidad para la comprobación que los técnicos establecen que en el plazo de cuatro meses es cuando se puede determinar el buen estado de la ejecución de las obras para que no aparezcan determinados blandones o descolchones que en muchas ocasiones por darle agilidad a esa devolución de la fianza se ha procedido a la devolución sin establecer esa garantía de temporalidad por lo tanto introducimos esos dos elementos tanto el criterio objetivo para la devolución de las fianzas estableciendo esas diferencias pero también estableciendo ese criterio de temporalidad de los cuatro años por tanto someter a debate y a votación esta propuesta para su aprobación provisional y transcurrido el plazo pertinente tras la publicación en el boletín oficial de la provincia elevarlo a aprobación definitiva El primer turno de intervención del señor portavoz de la unidad sigue Bien, gracias señor alcalde gracias señora portavoz nos proponen nos proponen ahora modificar la ordenanza que regula la tasa como hemos dicho por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en lo que el apartado de fianza por obras se refiere bien es verdad que no hace mucho que se reformó esto y además recuerdo que fue un acuerdo de los tres grupos políticos en la anterior legislatura me parece y bueno si se constata la necesidad de reformarlo vamos por parte de acuerdo ahí ahora bien nos parece bien que se especifique y se describan cuáles son las actuaciones cosas que no estaban en la disposición anterior las caricatas las zanjas etcétera me parece correcto estamos de acuerdo con la temporalidad que se enmarca es decir que los servicios técnicos tengan no menos de cuatro meses para personarse y ver si la obra ha repuesto al estado inicial el pavimento público o el suelo público y estamos también de acuerdo en los importes que se dan de la fianza hasta ahí de acuerdo ahora bien lo que no entendemos claramente es cómo se ejecuta la fianza no entendemos nos parece muy farragoso la redacción que tiene el punto cuarto del documento que obra nuestro poder del texto actual sobre todo en el caso que dice entendemos que si una vez que se solicita la fianza los técnicos municipales se personan si ven que el estado no es el correcto se le dirige al promotor un requerimiento para que los usaren el plazo de 30 días hasta ahí de acuerdo si en esos 30 días el promotor no ha subsonado el error nosotros entendemos que hay que ejecutar la fianza y luego dice en el caso de incumplimiento de dicho requerimiento se impondrá multa coercitiva al promotor por importe total de la reparación que se reiterará de forma automática por lazos de tiempo mensuales hasta totalizar el importe si ya le hemos requerido el total ¿qué pasa? que mes a mes le vamos a volver a requerir el total otra vez duplicamos nos parece que la redacción es francamente farragosa y no lo entendemos no entendemos cuál es el sentido primero nos parece que no hay en esta disposición el tratamiento de la fianza ¿qué se hace con la fianza? si realmente el estado de reposición no es el correcto pues habrá que ejecutar la fianza si nosotros lo que entendemos es que si el coste de la fianza si el coste de la obra perdón es superior a la fianza depositada habrá que requerirle al promotor un importe ese es el importe que hay que requerir y si no cumple en el plazo establecido le reiteramos con multa coercitiva mes a mes pero previo descontado el importe de la fianza porque si no ¿qué sentido tiene tener una fianza? una fianza tiene el sentido de reponer de reparar el daño que se hace por eso le decía estamos totalmente de acuerdo pero nos parece que hay una redacción muy farragosa en la disposición adicional que se pretende hacer nada más y muchas gracias tiene la palabra el portavoz del grupo socialista gracias señor alcalde bien también después de haber leído lo que era la modificación de la tasa estamos totalmente de acuerdo yo creo además que viene bien explicada por parte de los técnicos de este ayuntamiento se ha hecho un buen trabajo viene cuantificada todas y cada una de las actuaciones que se puedan hacer en la vía pública cosa que la anterior no venía se mantienen los importes tanto por metro lineal como el mínimo exigible para cualquier actuación en la vía pública con lo cual también está bien comentaba la portavoz del partido popular dos cosas bien distintas una lo que es el proyecto en sí de la obra que puede ajustarse o no al proyecto que se está realizando con lo cual eso no tiene por qué perjudicar o no a lo que es la tasa por la afección que pudiera haber en la vía pública viene bien recogido la ordenanza en ese aspecto también y como comentaba anteriormente lo comentaba bien muchas veces los técnicos a la hora de visitar las obras veían que lo que era el edificio así a lo mejor no se ajustaba a lo que se había proyectado y eso pues delimitaba el hecho de que podían pedir o no pedir la fianza por un lado se tiene que ver lo que es el proyecto si cumple o no cumple para eso están los técnicos y por otro lado lo que es la afección en la vía pública con lo cual yo creo que viene recogido cuatro meses tiempo suficiente si lo dicen los técnicos pues bien pero si es cierto que se tarda mucho en devolver la fianza y en estos momentos y en esta situación yo creo que todos los ciudadanos lo que estamos intentando acaparar lo máximo posible en ese aspecto que son cuatro meses a mí a mi grupo particularmente se nos hace mucho tiempo porque un blandón puede surgir antes o después de los cuatro meses y el deterioro de la propia calzada puede surgir dependiendo un poco de la temporalidad o del tiempo que tenemos antes o después en fin el planteamiento que hacía Izquierda Unida también nosotros lo deteníamos no sabíamos exactamente cómo se podía llevar eso a cabo es decir se va a pedir lo que está depositado en fianza es decir si las obras son de una envergadura superior cómo se va a hacer el planteamiento yo creo que eso quizás se tenía que especificar de una manera más clara para que tengan conocimiento los propios interesados y una pregunta que me viene a la cabeza por ejemplo una empresa como Aguajés que está constantemente haciendo intervenciones en la vía pública ¿se le exige ese tipo de fianza? ¿no se le exige ese tipo de fianza? ¿se le exige inmediatez a la hora de realizar las obras? porque la verdad que es una vergüenza entre comillas que intervenciones que se hacen perduren en el tiempo durante un mes o dos meses y no son pequeñas zanjas de una vivienda que vaya a enganchar el agua o vaya a engancharse a la red de saneamiento son obras de envergadura y pongo un ejemplo la última que se ha realizado en el rollo que todos conocemos que yo creo que es una vía muy importante de acceso a Trujillo y sin embargo pues queda deja mucho desear la situación en la que está pero para mí lo importante ¿se le exige que una fianza en ese aspecto? bueno pues es un planteamiento que este equipo de gobierno tiene que hacer de alguna manera nada más y muchas gracias la portavoz del equipo de gobierno bueno pues la modificación pretende en primer lugar facilitar la devolución de la fianza porque como bien decía en la anterior explicación que no voy a reiterar había un problema de criterio es verdad que se han ampliado y se han matizado todas y cada una las definiciones de las obras para evitar confusión y para que el ciudadano tenga de primera mano también conocimiento a aquellas que suponen la necesidad de aportar una fianza y posteriormente siempre y cuando se restablezca el estado de la vía pública procederá a su devolución en cuanto a las cuestiones que se han planteado y por ir contestando por orden han hecho referencia al plazo de los cuatro meses y es mucho o poco es una cuestión y un criterio meramente técnico que ellos han hecho una valoración entendiendo que es el tiempo suficiente para garantizar el estado de la vía pública evidentemente pues a lo mejor se pueden confundir pero es el criterio técnico aproximado que hemos tenido en cuenta y se ha barajado y se ha incorporado en la propia ordenanza en cuanto a las devoluciones de la fianza decirle que bueno que una de las cuestiones por las que se ha planteado esta modificación es porque había fianzas que se remontaban incluso el año 2010 que estaban ahí sin ser susceptibles de devolución por el motivo que decía anteriormente por esa problemática de un criterio que si de estar escrito informaban de una manera desfograble cuando nada tenía que ver una cosa con otro pero que ellos al ir a hacer la inspección técnica digamos fundamentaban en ese criterio que decía es decir proyecto no se ajusta a licencia no procedemos a la devolución con independencia de que afecte o no a la vía pública cuando la fianza garantiza el estado de la vía pública de ahí la necesidad de incorporar ese matiz para que no quede lugar a dudar y para que se pueda proceder con la mayor agilidad posible a la devolución de la fianza en cuanto a la cuestión que se ha planteado respecto al apartado cuarto de la modificación que se plantea puede generar algún tipo de dudas pero si es verdad que a lo mejor con la explicación que yo les doy no sé si esclarecerá las dudas hay dos tipos de obras unas que llevan aparejadas fianzas otras que no las llevan por lo tanto el primer apartado lo que trata de garantizar todas aquellas obras que sin fianza al ser ejecutadas supongan un tipo de deterioro o desperfecto en la vía pública y por qué hemos establecido esa multa coercitiva es decir hemos establecido esa multa coercitiva a la que se hace referencia por una cuestión de justicia social porque no nos parece que cuando uno ejecuta una obra en la que no ha aportado fianza y por tanto no hay garantía del estado de la vía pública si se produce un mal a la vía pública porque tienen que pagarla todos los ciudadanos de ese el sentido de establecer un requerimiento con esa multa coercitiva en cuanto al segundo de los apartados se hace referencia ya en concreto en ese mismo apartado el apartado segundo hace referencia a todas aquellas obras en las que efectivamente se ha hecho un aporte de la fianza e igualmente por una cuestión y por un criterio de justicia social el mismo es decir la fianza hay veces que puede dar cobertura a la reparación total del daño que se ha ocasionado a la vía pública pero en otras ocasiones no cubre de ahí en aquellos supuestos en los que hay un requerimiento no hay una voluntad de reparar el daño causado establecer una multa coercitiva por el mismo criterio que explicaba anteriormente porque al final pagarían todos los ciudadanos el daño que una persona en un momento puntual en la ejecución de una obra ha llevado a cabo en la intervención en cuanto a las cuestiones que se hacían referencia a si la empresa del servicio de agua cuando acomete todas y cada una de las obras en las que supone evidentemente un zanjeo y una rotura de la vía pública decir que en el propio contrato expresamente son obras que tratan digamos de acometer una intervención que no deja de ser más que de utilidad pública o de interés general y en todos esos supuestos evidentemente están exentos del pago de esas fianzas porque el propio contrato así lo contempla en definitiva una modificación que lo que trata de garantizar y facilitar es la devolución de las fianzas que a fin de cuentas donde tiene que estar es en el bolsillo del que la adelanta que ya en muchos casos le supone digamos un gran esfuerzo económico la aportación de las mismas para garantizar el estado de la vía pública nada más segundo turno intervenciones señor portavoz de inscripción y así es gracias señora alcalde bien si estamos de acuerdo si nosotros lo único que decimos es que la redacción es farragosa y que el ciudadano no entiende y es que yo no lo entiendo sinceramente o sea a mí me cuesta mucho llegar a entender esto efectivamente el punto 4 hace referencia a obras en las que no tiene que haber comunicación previa es decir no es una zanja es una obra normal que se hace en casa y que por circunstancias de la obra ha hecho daño al pavimento público y por lo tanto nos parece correcto que se le imponga una multa pero una multa coercitiva por el importe del total que se reitera mensualmente por el total ahí hay un error o yo lo entiendo bien que estamos diciendo que si el daño causado vale mil euros yo te pongo una multa de mil euros y al mes que viene si no me lo pagas te vuelvo a poner otra multa de mil euros y reiteradamente pues que dice leo textualmente por importe total de la reparación que se reiterará de forma automática por lapsos de tiempo mensuales hasta totalizar el importe de la misma pero la misma cantidad que te he dicho anteriormente el total el secretario pide la palabra para la clara de esta cuestión efectivamente la redacción puede ser farragosa vale si ha habido una fianza de 300 euros y se le requieren en este caso no hay fianza vale voy a poner los dos casos para dejar un poquito más claro la redacción puede ser farragosa de cara a los ciudadanos pero lo que le importa al ciudadano entiendo que es la aplicación luego de eso si paga se le requieren mil euros que es lo que ha costado la obra y la multa es del 10% o el criterio que diga la ley del suelo de esa multa de esos mil euros entonces cada mes si no cumple se le vuelven a pedir los mil euros que paga pero la multa coercitiva la multa o sea que no tiene carácter sancionador es de 10 euros sobre esos mil euros entonces todos los meses cada mes será mil euros del total más 10 euros de multa al mes siguiente los mil euros del total los 10 euros de la multa coercitiva del mes anterior y los 10 euros pero claro detallar eso en una ordenanza cuando ya viene detallado en una ley me parece que si coge este texto una profesora un profesor de lengua y literatura lo destroza ahora mismo porque estamos usando dos veces la palabra total y total significa total pero vale que vamos a detallar en una ordenanza lo que ya viene explicado en una ley no debatáis no tomáis la palabra no pasa nada vamos si si vale Joaquín se agradece se agradece la explicación pero reitero y a mí me gustaría que la ordenanza tuviera otra relación que fuera fácilmente comprensible para los ciudadanos y que no nos tuviera que exigir el explicar al ciudadano cada vez que venga a solicitar una licencia de obra pues tenerle que darle una clase de interpretación de la norma sobre cómo aplicar esto porque de verdad puede ser caótico nada más y muchas gracias por todo el grupo socialista bueno brevemente llegas a un acuerdo llegamos a un acuerdo y se hace una explicación para que quede constancia de ello nada más solamente pedirle ya que en el contrato de Aguajé parece ser que hay una cláusula en la que están exentos de pagar cualquier tipo de intervención que haga la vía pública lo que sí por lo menos exigirle que esa reparación se haga en un tiempo crudente nada más y muchas gracias señora portavoz del grupo popular pues recoger la cuestión que plantea lo redactaremos de la manera más clara y precisa posible pero también tranquilizar que de los dos casos que se dan es decir se dan más los casos en los que hay fianza que los que no los da es decir quien hace una obra y no da fianza al final la inmensa mayoría no afecta a la vía pública excepcionalmente se dan excepciones pero que el primero de los supuestos se da en poquísimas ocasiones pero deberíamos dar cobertura en la propia ordenanza a los dos supuestos con lo cual se realizará de la manera más clara posible para que a nadie le genere ningún tipo de duda y en cuanto a la otra cuestión que planteaba el portavoz del partido socialista tendremos en cuenta la cuestión que ha planteado se pasa a votación la propuesta de modificación de ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público fianzas por ahora votos a favor en contra abstenciones se aprueba por unanimidad cuarto punto orden del día moción y asunto de urgencia señor portavoz de izquierda unida ¿algún asunto de urgencia? no hay asunto señor portavoz del grupo socialista ¿algún asunto de urgencia? quinto punto del orden del día decretos y resoluciones de la alcaldía que están a su disposición como siempre y sexto punto del día robo y pregunta señor portavoz de izquierda unida si es bien gracias señor alcalde disculpas por la vemencia que haya podido tener en el punto anterior pero vistas ordenanzas de otros municipios es cierto que en las ordenanzas a veces se ponen ejemplos ejemplos de la aplicación de la propia ordenanza que al ciudadano le ayudan a entender y a clarificar la situación y es algo muy sencillo que se puede poner reitero mis disculpas por la vemencia que haya podido tener bien con respecto a ruegos y preguntas hemos tenido conocimiento de una actuación que se ha hecho en el espolón en la zona que va desde el espolón hacia la puerta de la coria nos alegramos mucho de esa actuación sobre todo por todos aquellos que desde hace tiempo venimos reivindicando como un atractivo turístico más de nuestra ciudad el recuperar lo que tradicionalmente se ha llamado el paseo de ronda que es todo el paseo alrededor de la muralla estamos de acuerdo con la actuación llevada a cabo pero sí que nos gustaría que para próximas actuaciones se orientara y se diera prioridad a los caminos y callejas que puedan ser de carácter público y que no hiciéramos intervenciones sobre terrenos privados que en realidad lo que estamos haciendo es dotarle de un beneficio mayor a un propietario privado pudiendo en zonas cercanas tener una calleja pública y que es de todos y no solamente un espacio privado que pertenece a una o varias personas también nos viene una queja relacionada con la escuela perdón con el taller de empleo Renacer 2 y tiene que ver con la selección de alumnos que se ha realizado nos comentan que no ha sido que ha habido disparidad de criterios en los alumnos en función del municipio de donde provenían que no se han aplicado sino los mismos criterios y los parámetros de evaluación han sido distintos en unos municipios en otros es una queja que nos viene de fuera pero que dado que la comunidad está aquí el taller está aquí pues es bueno tenerla aquí también creemos que sería necesario para nuestra ciudad y dada la demanda social que empieza a haber de este tipo de eventos la posibilidad de tener un reglamento de mercadillos de segunda mano sabemos que hay una demanda por parte de colectivos de este respecto y bueno no estaría de más que nos propusiéramos tener un reglamento que regulara este tipo de situación y no estuviéramos tampoco al albur de decisiones ahora sí ahora no aquí sí aquí no y con qué criterio sería interesante que lo tuviéramos regulado y por último nos gustaría saber cómo va si se va a salir al concurso o no la concesión del famoso bar que se tiene en el estanque de San Lázaro del bar de los patos si se tiene previsto algún tipo de actuación o si se va a sacar o no a concurso nada más y muchas gracias señor portavoz del grupo socialista sí bien miren en primer lugar tenemos demandando por parte de las asociaciones el hecho de saber cuándo van a coger el último pago el 50% restante que queda de las subvenciones si nos puede informar por otro lado también bueno la queja de los vecinos de la calle Espino de Huerta por la calle arreglada últimos meses y que ha dejado un desnivel entre el asfalto y las viviendas la verdad que ha sido una pequeña chapuza después por otro lado el estado intransitable en el que se encuentran algunas calles yo sé que están dentro de varios programas de intervención pero yo sí le pediría que de alguna manera se hiciera por parte de los empleados de este ayuntamiento se hiciera un pequeño bacheo no sé la calle Atalaya la Ronda de la Piedad la calle afuera que se nos está hundiendo la calle afuera la que da acceso a la Plaza Mayor tiene un hondón ahí bastante importante la calle San Antonio por otro lado también si se tiene previsto continuar con las obras de adestantamiento de la calle Colegio que según comunicó el alcalde se haría el último tramo lo antes posible en Huertas sí también mostrar son las quejas de los vecinos de la barriada Gravié y Galán sobre un corte de palmeras que habría que realizar allí y que están perjudicando enormemente bueno por la seguridad de las familias que allí viven y también ya de paso y eso es ya algo nuestro en vez de alguna manera también el hecho de que bueno salen por allí extraños elementos si hay algunas fórmulas ratas etcétera etcétera si se puede por otro lado también bueno respecto al nuevo paseo del Espolón echamos en falta el mobiliario urbano que mínimo que unas papeleras para que la gente pueda depositar por allí ciertos residuos igual que ya al hilo de esto también comentar que bueno el mobiliario urbano que es prácticamente inexistente en la ciudad bueno necesita yo creo que una pequeña reforma o poner algún tipo más de papelera o banco me parece que ahora mismo contabilizamos cuatro bancos en todo Trujillo no sé si ahora mismo estoy equivocado y hay una papelera muy importante que lo he dicho en algún medio de comunicación que es la papelera que se encuentra junto a la estatua de don Ramón que lleva dos años sin la etapa delantera más que nada porque es una papelera quizás la papelera más vista de todo Trujillo por otro lado también la restauración de la muralla que se ha realizado si tienen pensado o si hay algún proyecto para continuar con dicha con dicha reparación que está necesaria también nos demandan el cambio itinerario a la hora de subir al cementerio por las obras que se están realizando allí en la plazuela me parece que no está señalizado no hay ningún tipo de señal para desviar el tráfico sería importante también preguntar también por la excursión de las mujeres si se va a realizar este año que esperemos que no haya la problematía que surgió el año pasado y que se cuente con todos no sé si se va a realizar o no preguntar por ello porque ha habido ciertas señoras que nos han preguntado si se va a realizar por otro lado también saber si se ha pagado ya la deuda que se tenía con la protectora de animales de Cáceres que creo que eran 3.000 euros si se ha pagado ya o no se ha pagado y si se va a firmar un nuevo convenio con la misma para este año también quería perdona con la de Trujillo sí también nos preocupa la situación nos preocupa un poco la situación de varios edificios de Trujillo y yo creo que eso somos conscientes todos incluso hasta el equipo de gobierno ¿no? en concreto el edificio que tenemos aquí al lado que hace esquina con la calle Pavo que el otro día hubo una rotura de cristales porque hay alguna ventana que estaba abierta rotura de cristales que caían a la calle nos preocupa y muy mucho la situación del edificio de los hermanos en concreto de la iglesia de los hermanos antes comentábamos cuando hemos aprobado la nueva ordenanza el tema de vallas y vallados yo creo que sería importante ser muy rígido en ese aspecto y tenemos que exigir que el vallado cumpla el reglamento de bueno de que no aunque no haya problemas en el en el vallado perdón me refiero a que hay un vallado que es una cinta azul de la policía que lo tienen puesto por ahí juegan niños y yo creo que podemos tener algún problema me parece que han caído no sé si son dos o tres piedras no sé si son de la de arriba de la cornisa quizás entonces yo le pediría también al ayuntamiento que a la hora de de hacer un vallado se haga un un vallado de seguridad y por otro lado también nos preocupa la situación de la vivienda que hay en la calle sofraga que ya nos hemos traído a pleno y yo le quería hacer una propuesta porque la verdad es que la situación es muy complicada hay unas vallas allí puestas que están un poco al pertuste unas veces a un lado otras veces a otro allí si sabemos que todos los jueves montamos un mercadillo en la que tenemos una gran afluencia de público que no pase nada el planteamiento era que en su día hubo una propuesta por parte de ustedes de que quizás el mercadillo lo podíamos plantear en la calle Atalaya y yo creo que sería una buena situación ahora en estos momentos y más que nada condicionado por la situación de este edificio movilizar el mercadillo a lo que es la zona de Aspian en la calle Atalaya y que llegáramos a lo que es simplemente la entrada a la plaza de Abasto con lo cual quitamos ese riesgo que pudiera haber y quitamos otro aspecto que también es muy importante que es la accesibilidad en cualquier momento de que alguien pues tenga algún problema de salud y no pueda entrar una ambulancia siquiera o no pueda atender a cualquier persona que viva allí a los vecinos que vivan allí entonces creo que el planteamiento se podía hacer sabemos que la calle no reúne las condiciones oportunas pero es una calle ancha amplia en la que se podía montar el mercadillo allí y la gente podía tener que funcionar bastante mejor voy terminando nos gustaría saber la opinión del señor alcalde respecto al descenso de población que ha habido y que ha sido comunicado a este ayuntamiento y que nos va a acarrear una detracción de 180.000 euros de los ingresos que vienen del Estado saber la opinión si se va a poder hacer o actuar de alguna manera o no se va a poder actuar de alguna manera nada más y muchas gracias bueno pues empiezo por por Izquierda Unida son muchas preguntas y muchas cuestiones y saben que me gusta responder a todas en la medida de mis posibilidades sobre la actuación en Les Colón agradecido por la felicitación era un compromiso electoral no solo nuestro sino yo creo que de otras fuerzas políticas de las tres y en la medida de nuestras posibilidades hemos comenzado a tener esa recuperación ¿por qué por esa zona? porque es la más cercana a la muralla inicialmente es la que necesitaba de una mayor actuación y si les avanzo algo vendrá al pleno que incluso se bajó la opción de traerlo hoy por urgencia pero no se hizo la cesión del uso ilimitado en el tiempo por parte de la fundación la Coria y de algunos propietarios particulares del uso de esos terrenos para nuestra ciudad porque evidentemente antes de actuarnos sobre ello se les pidió es cierto que no ha dado tiempo material había la petición del pasado lunes de incluir por urgencia ese asunto no me parecía que tampoco fuera urgente porque entiendo que había buena voluntad por todas las partes pero si avanzo que la fundación la Coria ya ha manifestado su voluntad y se va a firmar un convenio que hay que traerlo a pleno sin un coste evidentemente para el ayuntamiento pero hay que traerlo a pleno que fue bueno pues informe del secretario en el que se cederán esos terrenos que como bien se ha dicho mayoritariamente y aunque nos parezca sorprendente son de propiedad privada pero no hay ningún inconveniente por parte de sus propietarios en que sean para uso y disfrute del resto de la ciudad aprovecho y también hace una pregunta al portavoz del grupo socialista decirles que la obra no está terminada al 100% hay que tomar algunas medidas yo creo correctoras se han hablado aquí se lo digo hay que limitar el espacio de acceso desde el arco del triunfo porque ahora mismo después de la última obra que se hizo invita a que puedan entrar vehículos y de hecho ya entran algunos y eso es una parte negativa hay que terminar el camino que llegue hasta la puerta de la Coria hasta el arco de entrada de la puerta de la Coria hay que mejorar también con algo de arena aunque no se va a echar la zahorra compactada porque la propia orografía no lo permite pero hay que hay que mejorarla y se va a continuar hay una segunda fase del proyecto hay compromiso por parte de la dirección general de medio ambiente y se está trabajando porque justo a la salida del arco de la Coria a la derecha hay unas antiguas viviendas que vamos a ver estamos delimitando quién son sus propietarios en qué estado se encuentran para ver si podemos negociar el quitar esas viviendas y seguir ampliando ese paseo que yo creo que es un elemento importante sí decirles también que se pondrá algún elemento de mobiliario urbano muy escaso fundamentalmente papelera porque la intervención en esa zona tiene que ser muy cuidadosa por el entorno en el que está y que habrá señalización no sólo de esa ruta sino de otras callejas que nos llevan al Berrocal que será uno de los proyectos que presentaremos a la línea de subvenciones de AICOM de este periodo ¿por qué? porque ustedes nos han hecho una pregunta pero yo ya me adelanto que me extraña que lo hayan hecho pero que es la cuestión de los bomberos cuando tengamos el parque de bomberos forestales en nuestra ciudad una de las tareas que tendrán será el mantenimiento y limpieza de callejas cunetas etcétera etcétera eso nos permitirá que todas las zonas aledañas al castillo y a la parte de atrás estén en buen estado y se señalizarán para fomentar también ese tipo de ruta sobre la disparidad de criterios en el taller de empleo ha habido también visitas a este ayuntamiento con respecto a eso usted dice que es de fuera yo las he tenido de la propia ciudad son unos criterios establecidos por el gobierno de Extremadura se tienen que apuntar los jóvenes si no me equivoco tenían que estar apuntados en una lista del SESP había un plazo para apuntarse luego se realizaba un examen y también había que tener en cuenta por lo que a mí se me dijo criterios sociales que así la concejala de criterios sociales de los programas de familia que el propio servicio de la Mancomunidad tiene no criterios sociales nuestros del ayuntamiento de situaciones etcétera etcétera que es lo que yo puedo decirle entiendo que en el resto de localidades se ha hecho lo mismo había que apuntarse en el SESP la oficina del SESP mandaba quién se había apuntado y sobre esas personas se hacía la selección con un examen que baremaban los servicios técnicos de la Mancomunidad en este caso y sobre el reglamento de mercadillos de segunda mano bueno pues yo invito a que se trabaje y aquí le digo al concejal de mercado en incluir un título en el reglamento de mercados que tenemos en vez de hacer un reglamento específico podemos incluir un título sobre mercadillos de segunda mano y puede ser más fácil que ponernos a modificar todo lo que es el reglamento de mercado sobre el bar del parque de San Lázaro el bar de los patos pues ya están preparadas las bases si no me equivoco para la salida a concurso tiene que salir a concurso había que hacer una serie de mejoras que no se han no sé si se han terminado o no se han hecho alguna sobre tema de hay algunos problemas en aquel espacio de iluminación y de saneamiento y no sé si se han terminado todas las que estaban comprometidas porque no se quiere sacar el concurso sin que eso esté solucionado pero se sacará el concurso al igual que también ha venido mucha gente a informarse y aprovecho la churrería del paseo que la persona que la tenía ha abandonado el servicio y evidentemente en cuanto termine de sacar todos los elementos que pidió un tiempo más del programa ya posiblemente haya terminado pues se sacará a concurso como churrería inicialmente que también he tenido muchas preguntas sobre si va a ser un bar una tienda de recorridos turísticos etcétera etcétera también han dicho cocina de turismo efectivamente sí o sea va a ser como churrería se sacará el negocio como churrería sobre la muralla que también me hace una pregunta el portavoz del grupo socialista se han recuperado los dos tramos que se derrumbaron hay un estudio de los técnicos municipales sobre la zona que están en peor estado y se va a intentar solicitar el próximo año a finales de este año vamos a un taller de empleo específico para la recuperación y mantenimiento de la muralla esa es la solución más fácil que encontramos que además puede ser generadora de empleo un plan de intervención sobre todo a la muralla es muy costoso además hay elementos de los edificios o de las zonas privadas anexas a la muralla que bueno pues ponen en riesgo el mantenimiento de la misma y otra bueno pues las dificultades que hay para manejar determinados espacios para el mantenimiento de matorrales etcétera etcétera sobre la subida al cementerio espero vamos se lo trasladaré a la concejala de tráfico que uno puede estar aquí por encontrarse enferma pero espero que esté finalizada la obra por lo que se me dijo ayer a final de esta semana con lo cual no sería necesario pero en cualquier caso se lo diré a la concejal responsable del área para que tome nota sobre la perrera municipal hasta donde yo sé yo creo que los 3.000 euros que se debía se liquidaron creo que sí no recuerdo no lo he visto yo en facturas pendientes no lo sé pero habría que comprobarlo pero hasta entiendo que se han liquidado y la intención de este equipo de gobierno la intención de este equipo de gobierno es firmar un convenio con la asociación de Trujillo se hizo con Cáceres porque no teníamos aquí los medios pertinentes pero al final quien está haciendo la función de Cáceres son la gente de la asociación de Trujillo pues lo lógico es que lo hagamos con ellos se nos ha pedido por parte de la asociación de Trujillo que es el problema que hay fundamentalmente la cesión de un espacio el espacio el problema que tenemos no es bueno aparte de qué tipo de espacio le podemos ceder es las condiciones en las que tiene que estar ese espacio es decir que necesitaríamos una intervención económica para que el espacio fuera por decirlo de alguna manera que cumpliera normativa aquí hay personas que saben más de eso que yo que afirman con la cabeza y no son fáciles las normativas hay una cierta exigencia de distancia del núcleo de población y una serie de servicios que es lo que tiene parado el que podamos cederle ese espacio pero la intención está porque es un problema real y grave que hay o sea si leen las partes de la policía es rara un día de la semana que no haya últimamente parece que menos pero meses atrás era casi a diario el abandono de un perro entonces por lo tanto es cierto que hay que tomar una medida sobre esa cuestión la calle Espino la calle Espino que también me ha hecho preguntas sobre ella mire la calle Espino se hizo con un plan extraordinario de diputación la barriada barriada de Santa Catalina toda la zona aledaña de las calles aledañas al centro de Hereroski calle Pedro Alonso de Hinojosa Gonzalo Ocampo todo eso y en Huertas la calle Colegio y la calle Espino las obras tenían que estar terminadas antes del 31 de diciembre todas recuerden que se recuerdan trabajaron incluso sábado domingo y los días del puente de la constitución se le pidió a la empresa que esperara porque el problema de la calle Colegio y de la calle Espino era que necesitaban cambiar también los sanamientos y ya que hacíamos una obra la lógica era cambiarlo en la calle Colegio se cambiaron nos dieron de plazo hasta un martes dio tiempo a que el servicio de obra de la empresa adjudicatoria de agua cambiara las tuberías pero la empresa adjudicatoria de agua nos dijo que bajo ningún concepto si nos metíamos a cambiar todas las tuberías de la calle Espino nos permitiría el finalizar la obra solución que se acordó con los servicios técnicos de la casa es dejar a ambos márgenes un espacio pequeño para meter dos tuberías enlazarlas al principio y al final de la calle y anularla la del medio y sobre esa tubería se echará una especie de vamos a decirlo pequeño acerado porque la calle no da tan ancha se está pendiente de que los servicios de la casa traigan todas las tuberías etcétera puedan hacer la obra para hacerla así se lo he trasladado a los vecinos sé que está habiendo retraso en el tema esta misma mañana hemos tenido la última conversación sobre esta cuestión porque ha habido alguna queja de alguien que incluso se ha caído o ha tropezado o ha tenido algún problema pero estamos sobre ello y yo espero que en breve se pueda acometer la cuestión pero ese es el motivo fundamental de dejarlo así para no hacer una calle y dejar las tuberías en mal estado la calle Atalaya fuera San Antonio y Ronda de la Piedad San Antonio no tomo nota para el bacheo pero Atalaya fuera y Ronda de la Piedad ayer yo espero que el procedimiento también esté en la calle en breve ayer se mantuvo la reunión con los técnicos de la casa para iniciar todas las obras con fondos propios de arreglo de calles entre las que aparta de estas va incluida la calle Merced la calle Palmera y la calle Francisco Pizarro es una cuestión ya legal de que se pueda firmar el contrato con la empresa judicataria para que se puedan poner a arreglar el estado de todas estas calles la calle Colegio de Huerta de Ánimas quedará un tramo al final por arreglar no lo sé exactamente cuando fui a verla inicialmente no pero tomamos nota y si se hace cualquier intervención ahora de esta otra que estamos diciendo pues que se finalice el final de la calle Colegio sobre las palmeras de Gabriel y Galán hay ya bueno ha habido varios debates sobre esta cuestión no es un problema nuevo se trabajó incluso un aparato que nos prestaron del Ayuntamiento de Navalmoral para hacer una poda selectiva de ella hace un año un año y medio no se pudo hacer y la decisión final que se ha tomado con mucha problemática porque lo es es la de cortar las palmeras se está estudiando la fórmula en la que claro al final los vecinos claro la limpieza de las palmeras no permite ni garantiza la seguridad de la que los vecinos se quejan estamos hablando de que superan algunos los 10 metros los tejados de las viviendas para cortarlas en el espacio físico que hay hay serias dificultades los servicios técnicos están en la cuestión tomo nota de los problemas de alguna plaga que pueda haber que pueda haber y para que vayan los servicios de la de la bueno los servicios que se tienen contratados de derratización y desinfección en la ciudad el 50% de las asociaciones yo creo que es una cuestión pues para el próximo plan de pago de las que se ha estudiado a lo largo del mes de febrero y bueno y el mobiliario urbano que el mobiliario urbano y el lazo no he podido hablar con el tema del espolón yo desde aquí pido civismo se arregló la obra del espolón y antes de que estuviera terminada usted por lo sé porque lo pudo ver por las redes sociales ya estaba derribada me decían ayer unos turistas que vinieron a la ciudad al ayuntamiento tras unas cuestiones nos felicitaron por la ciudad que tenemos y me dijeron que se llevaron una sorpresa grata con el paseo del espolón pero que había un grupo de jóvenes haciendo fuego el pasado domingo a las 5 y media de la tarde en el propio paseo recién inaugurado es decir yo hoy han roto cristales en el paseo Ruiz de Mendoza los bancos se rompen y se parten de manera permanente se arrancan las cafetas las flores que se ponen pido civismo eso nos obice para que no tengamos que cumplir nuestra tarea que las papeleras especialmente que se rompen hay que reponerlas y el tema de bancos y enlazo con otra cuestión a la que creo que usted ha hecho referencia en otra intervención la cuestión de las entradas de Trujillo por la carretera de Cáceres que hay muchas averías especialmente viniendo de Cáceres en la margen derecha la avenida Ramón y Cajal ambos lados se está negociando con la empresa del agua ustedes lo saben le hemos hablado en una ocasión está medio cerrado el que podamos financiar un cambio de tuberías de toda esa zona y todas las calles aledañas el presupuesto inicial que se nos ha pasado si no me equivoco el concejal es de un millón cuatrocientos mil euros o sea cambiar todas las tuberías y evidentemente arreglar ya toda esa zona dejar una entrada nueva un millón cuatrocientos mil euros con una zona de paseo con bancos etcétera etcétera en la que puedan adecentarse el problema es cómo vamos a financiar ese millón cuatrocientos mil euros sin que tengan mayor coste mayor coste para los usuarios esa es la tarea en la que estamos y en la que estamos viendo cómo la vamos a hacer hay alguna solución hay alguna solución y bueno y en ella y en esta línea en la que estamos trabajando creo que está todo respondido los edificios ah perdón sí tengo por aquí la iglesia de los hermanos los edificios lo tengo que apuntar también además mira antes de que usted dijera había apuntado yo los hermanos calle pavo calle sofraga y hay varias en huertas de ánima tenemos un problema con abandonos de viviendas particulares por parte de sus propietarios que en muchas ocasiones son ya gente que no reside en la ciudad ahora hay un procedimiento judicial con una casa en la calle Ambrosio Tejado y Sofraga también si no me equivoco hay varios expedientes abiertos es difícil legal y técnicamente el poder acometer obras por nuestra parte y luego pasárselas a los propietarios reclamarse a los propietarios si no está jurídicamente bien fundamentado hay algunas casas en las que hay problemas con los propietarios ejemplo la casa de la calle Sofraga nadie ahora mismo es propietario técnicamente de esa vivienda porque los herederos están en pleito con lo cual si asumimos nosotros el coste del derribo que lo hemos barajado que no es que no es bajo precisamente el coste para el ayuntamiento derribar la casa y quedarlo en condiciones no tenemos contra quien podamos reclamar de cara al futuro esa actuación se hizo esa medida ya se hizo en el palacio de Escobar recuerden que el año pasado hubo que tomar tal y nos está costando y nos ha costado sangre de sube y lágrimas el poder reclamar por vía ejecutiva ese dinero pero tiene que estar legalmente muy bien hecho lo mismo sucede con esta vivienda hay otro problema que quizás se ve menos pero que también es gravísimo y que en algunas tejas en la calle Judería que para que todo el mundo me entienda es la calle que sube desde el estanco de las cuatro esquinas a la plaza mayor hay otra vivienda muy izquierda que también aunque no se aprecia porque es muy alta y la calle es muy estrecha pero también hay problemas serios en esa calle y los hermanos decirles que se constituyó el pasado sábado una comisión formal para intentar estudiar bueno qué es lo que se puede estudiar para intentar dar salida a la problemática que la propia edificio en sí tiene que es muy compleja muy compleja y vamos a intentar porque además es un edificio protegido en el que la intervención urgente no es no es sencilla yo creo que está todo respondido ah lo más importante sí el defenso ahora hablamos de eso el defenso de habitantes si me permitieran levantarme a lo mejor no que además le podría traer los datos de los datos que obran en el propio ayuntamiento que le invito a que ahora mismo cuando terminemos el pleno pídaselos a las personas responsables del padrón en el padrón municipal de Trujillo aparecen 10.298 habitantes en nuestro padrón municipal 9.600 700 es lo que normalmente nos venía reconociendo el INE ahora nos reconoce 9.085 la diferencia entre la cifra del padrón y la que nos reconoce el INE es lo suficientemente grande para que hayamos tenido que tomar medidas no no solo eso sino que además si analizamos los datos de movimientos en el padrón del año 2012 y del año 2013 en ningún caso se corresponden con que haya habido una bajada de casi 600 habitantes todas las bajas del padrón todas las altas en el padrón todos los que hemos del padrón en un momento determinado pasan por manos de alcaldía o del equipo de gobierno y una bajada de casi 600 personas nos hubiera llamado a nosotros mismos la atención no la hay es cierto que en el año 2012 que los datos son a enero del 2013 los que ahora publican los datos del 2012 hay una diferencia muy importante entre nacimientos y muertes mueren 114 personas en el año 2012 y nacen 68 esa diferencia es más corta en el año 2013 pero en ningún caso las altas y las bajas son hay bajas de 350 personas por cambio de residencia pero hay altas por 286 o sea que la diferencia que no saldría negativa lo que es por un abandono de la ciudad sería de 17 personas en un caso de 563 parece ser los primeros contactos que se han tomado que evidentemente ya hemos estado haciendo gestiones parece ser que es una proyección o una limpieza que viene haciendo el padrón desde el año 2007 parece ser que es una limpieza que viene haciendo el padrón desde el año 2007 pero en cualquier caso se ha hecho un informe por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento se ha enviado al Instituto Nacional de Estadística y se va a iniciar una fase de reuniones para intentar acordar esa situación por un problema fundamental que es el que usted ha dicho que es la participación de tributos del Estado por cada habitante menos son 800 euros menos con lo cual esa es nuestra pelea tenemos 563 habitantes menos multipliquémoslo por 800 por un año pues son cerca de 70 a 80 mil euros menos 170 mil euros menos en los ingresos del ayuntamiento entonces vamos a pelearlo hasta el último momento no somos el primer ayuntamiento que tiene problemas mal de muchos con suelo de tontos pero que es una problemática normal pero que no corresponde a una realidad es una realidad que no es que me la invente yo porque sea una noticia que vaya en demérito o en mérito mío sino que es una realidad que constatan técnicamente los datos que tenemos en el ayuntamiento no hay una bajada masiva como para que nuestro padrón sufra la pérdida de 563 habitantes la noticia que además se ha comprobado incluso a donde se trasladaban las personas que tienen trasladado residencia no es a municipios del entorno o sea no es una bajada de municipios del entorno mayoritariamente también es cierto que se inició por nuestra parte un proceso de regularización de personas de no nacionalidad española que residían en la ciudad que muchas seguían estando emparronadas aquí pero no no residían ya formalmente aquí entonces todo eso se ha hecho de cara a los seguros sociales que no viven aquí pero vienen y reclaman estoy emparronado aquí de determinadas cuestiones pero en ningún caso tampoco ese sería el motivo de una bajada de 563 habitantes ¿de acuerdo? les informaremos de en cualquier caso de los resultados informaremos públicamente de los resultados que eso vaya teniendo digan el mercadillo no se ha llevado a cabo el otro lado del mercadillo esa calle fundamentalmente por el estado de la calle usted lo ha dicho en su propia intervención en el momento en que esa calle está arreglada nuestra intención es quedar un margen solo de la calle Fernan Ruiz Fernan Ruiz solo de un lado quitar Sofraga y ocupar aquella calle ¿vale? ¿alguna cuestión más sobre el orden del día alguien del público? Andrés Ramos Buenos días vamos a ver sobre el tema de la fianza con el de las obras yo no le presentaría la posibilidad y la posibilidad de la normativa una cosa una obra en día pública una habitada posible ¿por qué? porque como pensamos en el caso concreto no se ha permitido si ya sabemos que la calle está igual por el estado o el ciudadano o la vemos por aquí ya lo sabemos claro pone la patada a la panza y por la panza hay que referir a la ruta ¿vale? te puedo interrumpir una cuestión inicialmente las calles donde no hay servicio no se puede construir inicialmente o sea yo acepto esa declaración pero inicialmente la ley ya las calles es decir las calles que no están asfaltadas que no tienen agua y luz pública no se puede construir puede haber otros excepciones la suya es otro caso que no vamos a entrar a la NEL pero ese es el problema que las calles que no están urbanizadas no se puede construir sería redundante lo que quiero decirle la ley no permite utilizar una licencia de obra en una calle que no esté organizada para que usted me entienda y lo pueda tener pero bueno hay cosas que se pueden aclarar si se aclara palos de madera palos de madera ya se lo adelanto que es la línea en la que se está trabajando palos una especie de palos de madera sí, sí señalizando el paseo ¿vale? por la zona en la que está también se lo aclaro en la intervención en la intervención que hemos hablado que hemos hablado de muralla con la escuela taller que se presenta ahora a lo largo de cuando se habla del procedimiento que les decía que puede ser antes del verano o después del verano está la limpieza de todos esos elementos porque no es fácil hacerlo sin los medios técnicos pertinentes son intervenciones muy muy delicadas claro y aparte hay que tener mucho cuidado a la hora de retirar raíces que no muevan piedra sino una intervención que no es mandar a unos operarios y que arranquen hierbas es muy difícil muy difícil también está también está el tramo el tramo final de calle García es de los que entro también en la fase y la calle Santa Patriz de Silva y esperemos que de la huerta blanca en el plan de diputación queden en liquidad este año así está contemplado espero que en el próximo pleno pueda venir pueda venir ese convenio que el conceder